Tenemos más videos y tenemos un lanzamiento de una sección que es un golpe en el poto Oh, perdón Un consejo trasero Es el trasero Smack, ah, se nos viene, Claudín Se nos viene, se nos viene, se nos viene Se nos viene, se nos viene, se nos viene, se nos viene ya Ah, háblenos de eso, cuéntelo Pero cuéntelo Ya, bueno, les voy a contar que el año pasado como estuvimos, no es cierto, hicimos una estupidez bastante entretenida, diría yo Algo que después nos copiaron en varios canales de televisión Pero dicen que quien copia a ladrón tiene 100 años de perdón Así que, estamos súper bien Freddy, se nos va el Smack Us Con imágenes Con imágenes a hora Oye, ya hasta vi un tipo que se parecía a ti El lagarto, el lagarto El hombre lagarto y los patas en el rostro Los patas en el... ¿Vamos con las imágenes? Vamos con las imágenes ¿Vamos? That rock and roll That censorship dumb bitch The constitution say we all got a right to speak Say what we want, Tim Your argument is weak Sensor record, TV, school books too And who decides what's right to hear you? Hey, PMRC Stupid fucking assholes The sick are on the record What makes you sell gold? Can't you see? You're alcoholic idiots The more you try to suppress us The larger we get Yeah, yeah, yeah Oye, ese voto que salió ahí No, había una cara conocida ahí No, yo no tenía idea Oye, antes de cualquier cosa Mandarle un saludo a los cabros del grupo JMR Y en el otro lado del estudio Se nos encuentra, se nos viene ¡El Claudio!